Consejos para derrotar a Little Johnny con algún pequeño truco para una victoria algo más cómoda pero antes en mi canal la máxima cobertura con TheSource2 además de guías consejos tips y noticias del panorama gaming ahora vamos al grano lo primero os aconsejo de que vayáis equipados con la guadaña vibrante donde en mi canal dejé donde localizarla de manera gratuita y facilísima y os aconsejo este arma porque nos permite realizar los ataques algo más largos que van a ser algo más cómodos impactar con Little Johnny para derrotarle hay que destruir sus tres patas sus dos tanques y sus dos colmillos dicho esto vamos a centrarnos en el combate vamos a dirigirnos hacia el primer gran boss de TheSource2 ya sabéis en mi canal toda la cobertura fijaros qué secuencia aquí aniquila hasta sus propios aliados o sea que nos facilita la labor fijar dónde está embutido ahí metido en esa cápsula como de cristal ahí medio tumbado pues vamos a proceder aquí me centro yo básicamente es en las colmillos en los tanques para luego posteriormente la parte final de la pelea me centraré en sus patas aquí ya veis fijaros hay que tener cuidado cuando baje su cuerpo y cuando proyecte esta especie de minas que lo que van a hacer es quitarnos la posibilidad de recargar nuestra salud ya que nos va descargando la batería así que alejarnos de este contorno peligroso porque ya os digo os va a dificultar recargar os cuando os impacte os aconsejo de que os retire de ese punto porque el escenario es muy amplio así que no vais a tener problema para alejaros y centrados en esa especie de pata o colmillo para luego posteriormente ya los ricos entramos en las patas y hay que destruirlo poquito a poco no tengáis prisa ya os digo porque es un voz bastante tedioso hay que tener paciencia y en un par 2 o 3 golpes nos van a quitar la vida o sea que ya os digo según vayamos impactando también tener en cuenta de que nos va a recargar la batería para luego y suplarnos a luz o sea que ya os digo que el combate hay que ser un poco activo en ese aspecto y fijaros de aquí me centro básicamente en su en su cuerpo luego las patas lo dejo para el final ya os digo claro aquí nada no ahora aquí protegerme algún da un golpe mientras me voy recargando aquí de salud aquí nos ha dejado de esta zona intentad la dejado ya os digo porque como impactéis con estas minas no vais a ir descargando la batería la verdad es que me mató unas cuantas veces este bol hasta que ha ido cogiendo el tranquillo claro es aquí aprovechar cuando su estructura está en el suelo básicamente para atacarle con golpes cargados y fijaros aquí esta es una vamos ideal para darle aprovechar y darle de lleno con todo nuestra resistencia hasta agotarla porque aquí se va a quedar básicamente paralizada móvil no nos va a poner ningún tipo de problema fijaros qué cuanto más impactemos parece que más haces a esa especie de combo o sea que bueno como esa especie de movimiento o sea que nos va a facilitar muchísimo la victoria aquí hemos acabado ya con un con una pata o sea que fijaros ya hemos hecho parte del trabajo en el centro en la parte de como alguna mina y algo como medio descargando pero y todo lo que es centrarme en ahora mismo en el objetivo principal y atacó a las patas fijaros una ya está destruida vamos a por la siguiente aquí os aconsejo de que quitéis fijéis el objetivo y os mováis libremente para ir y pactar con las patas porque él el objetivo no se fija en ellas simplemente se fija en lo que es en los tanques y en los colmillos en las patas hay que quitar el objetivo ya digo para una más cómoda para que sea una lucha algo más cómoda en estas extremidades y estás ya la parte final cuando empieza a proyectar el veneno es que ya vamos le hemos hecho bastante daño vamos por buen camino o sea que es buena señal y ya sabéis antes de proyectar esta especie de veneno empieza a generos a que es hora de movernos lateralmente para ganar impactar de llenos y sigue proyectando este peje de minas claro yo las escribo me la proyecta como se van abriendo el centro lo dejan libre de estas minas así que vamos a atacarla como fijaros como me ha quitado una barra de batería para recargarme cuando me la he comido a estar como me va cargando descargando la batería y esta especie de minas pero combate si tampoco tiene muchísimo más complejidad una vez que sepamos ya sus movimientos es básicamente ataques laterales centrarnos en los ganchos y en los tanques y luego posteriormente las patas como queráis haciendo y la alternando según vayamos la posibilidad de impactarla lo recordáis antes de llegar a este voz su hermano nos dijo que le matemos a little johnny el hermano el y si lo recordaréis estaba ubicado en el centro comercial y nos encomendó esta tarea de acabar con él hemos cumplido doble objetivo pero no hemos acabado con este bosque nos va a suministrar luego posteriormente una especie de mejora que se llama lo que es la p 44 la estrella de mar es como una especie de drone con llave magnética que nos va a realizar va a realizar aperturas en puertas que hasta ahora no podíamos abrir cuando nos ha descamado a ellas es un atributo bastante importante para acceder a zonas que ya os digo no podíamos entrar fijaros como tenemos ya al interior y prácticamente le tenemos derrotado tener un poco de paciencia porque yo digo es de los de los bosses o el primer gran voz de este juego y algo complicado es no va a ser han comido ni coser ni cantar pero con un fin de paciencia y ya os digo sabiendo los patrones de su combate prácticamente podremos acabar con él sin ningún problema prácticamente ya lo tenemos aquí a lite johnny ya no nos queda nada chicos espero que estos consejos os hayan servido de ayuda o de utilidad para una victoria algo más cómoda y lite johnny vamos a acabar con él el toque de gracia y del john derrotado muchísimas gracias por visualizar el contenido ya sabéis que en mi canal muchísimos más y nos vemos en el siguiente vídeo saludos de franza mora